amante del campo miren qué vista más hermosa con este río acá los brazos provincia espallar bueno mi gente miren ese platico ahí un pollito de afrito una carnecita de cerdo el morito se va a comer se va a comer ay 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 amante del campo espallar los brazos no se pierdan en este vídeo que muchacha camina y una pregunta por qué le llaman los brazos a esto para acá los brazos si aquí le llaman los brazos el río si se dividió en dos partes y entonces saludo mi gente estoy viviendo la vida del campo que el señor me le bendiga a todos y a todas de una manera muy especial señores hoy nos encontramos fuera de puerto plata nos encontramos en la provincia espallar los brazos señores aquí en jamao el norte mi gente un viaje señores vinimos hacia acá una aventura con la congregación de la iglesia y todo eso amante del campo y no podíamos desperdiciar el viaje de verdad gracias a dios estamos acá ya como las 10 de la mañana y nada mi gente espero que le guste el viaje y el recorrido y sé que un vídeo que le gustará a todos y a todas de una manera muy especial así que dios les bendiga y disfruten del vídeo y y y y y y y i i i i i Ahora todos los pesares vengan a las patatas, todos los pesares, miren, se ha cogido el puente, se ha cogido el puente ya, ya se caía la boca. Tanto tiempo, con este cambio. Rumbo a Jamao al Norte. Rumbo a Jamao al Norte. Rumbo a Jamao al Norte, señores, espero que disfruten este nuevo video. Vamos en un viaje. ¿Dónde hemos quedado? El baroncillano. El baroncillano. El baroncillano. El baroncillano. Trabajo. El baroncillano. El baroncillano. El baroncillano. Es raro que haga etiquetas. Pueblosito así de chiquitos. ¿Y es que el puente a plata más solar? Esa gente primero hace una cartografía de mercadeo Pueblocito así, en un supermercado así Es muy difícil Pueblocito así, en un supermercado así Pueblocito así, en un supermercado así Vamos a encabar esto mi gente Mira, hay una piscina para allá La 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 piscina para allá hay un río eso es agua llegamos al puente y ahí está el río ahí está el río el río está turbio hay que bajar porque está feo abuelo el agua el agua no espera aquí está el río no no sí porque sí jamón al norte amantes del campo señores estamos fuera de puerto plata esto es algo increíble señores estamos acá en una parte que le llaman los brazos de jamón al norte provincia es para allá por aquí se va a moca se sale a santiago señores se sale a todo todo lugar de verdad que esto es algo muy increíble estamos fuera de puerto plata señores estamos visitando lugares fuera de allá y espero que este vídeo les guste miren esto es un paraíso ay 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 estoy viviendo la vida del campo señores miren el río el río está un poco turbio señor esto queda después de sabaneta de yásica miren la vista que increíble hay hacia acá señores provincias fallar algo increíble amante del campo de verdad que sí una provincia muy bonito no son hombres señores que nunca había escuchado a un lado acá que le llaman la jicotea así que vamos a iniciar la aventura la aventura se pone buena señores veo veo mucha yuca y hay hay un camante del campo yuca y hay hay yuca palmeras cerrado ahí con piñón miren cómo se anda acá saludos cómo está bien miren mi gente estamos ubicados ahora mismo espallar los brazos miren mi gente se amate mango guau guau señores pero aquí hay mucho cómo se llama lo buen pane pero sobre todo el aguacate señores no puede faltar y si no me equivoco yo vi aguacate acá ese de aguacate pero no lo encuentro ahora no sé señores ya que el sol me ha dado muy fuerte pero mi gente miren estamos acá espallar los brazos hay allá llamante del campo espallar los brazos no se pierdan este vídeo y bueno mi gente para iniciar esta aventura entramos hacia acá señor esto queda en el cruce de sabaneta de yásica vamos a iniciar por acá amante del campo o mejor dicho ya iniciamos pero iniciando la verdadera aventura eso ayuca y amante del campo señores primera vez que vinimos hacia acá nunca habíamos venido agradecido del señor en realidad pensé que esto para acá era muy retirado pero no pero hay lugares acá que por ejemplo como arroyo del gato los espinas que son lugares bien retirados de acá pero señores son lugares hermosos miren la ayuda como está acá esto está señores como si usted de puerto plata en el caso de nosotros usted está como a una hora una hora si una hora aproximadamente para llegar acá y esto es un río bellísimo lo que pasa que últimamente ha estado lloviendo fuertemente aquí en la en las provincias de la república dominicana la cual ha afectado mucho a la cabecera del gerillo y efectivamente está turbio no está sucio está turbio porque si ustedes se fijan acá ahí se ve así como sucio sucio porque en la cual es hondo pero allá arriba de un balneario que se ve o sea más para abajo hay un balneario señores que eso se ve lindo entonces miren aquí la yuca por ahí yuca suyukita concreto la compañería comentenme ahí debajo ay 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 amante del campo yuca hay una yuquita ahí y amante del campo en medio del vídeo encontramos compañía miren eso miren eso amante del campo la vaca vienen ahí vean como vienen ella y vienen todos hacia acá provincia espallar los brazos jamás al norte miren la otra como la refugia que muchacha camina se amarró una aquí maestro si hay una amarrada acá vaya vaya a ver no se puede soltar mire usted ve con ese lazo ahí ella está luchando cómo está usted cómo lo trata la vida hay cuidado se parece amarró la pobre ahí parece que es un cable wow pero fue bien fuerte y seguro caminando ahí se amarró wow gracias a dios está libre ya ya puede seguir caminando se enganchó fuerte si siempre mi hermano y aquí como la vida cómo me le trata qué bueno qué bueno esto le llaman los brazos acá si de jamás al norte provincia de españa primera vez que vengo hacia acá si como usted se llama vilfredo mi nombre es roniel un placer nosotros venimos de puerto plata andamos un grupo ahí de la iglesia venimos a compartir si usted siempre está acá ok la traemos a beber agua a la vaca ok ok ya 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 está un poco veo que ese dios está turbio pero se pone lindísimo cuando está no cuando está bien que no le llueve para porque le llueve en la cabecera si no se llueve para allá se mantiene bien bonito porque este río es bien bonito si es muy bonito viene mucha gente acá si mucho y ahí si acá esto es una cocina ok la prepararon para las personas que vienen y que quieren que le cocine algo si, si, ok entonces cuando el río está así quizás no va a estar aquí en estos momentos si, si cuando el río está bien si, si y más o menos como cuánto dura el frío limpia el río no depende porque si no le llueve si dura aproximadamente como dos días hace dos o tres días que se ensució si pero ya está un poco claro ok ok cuestión que si no le llueve para la cabeza si entonces ya mañana o pasado mañana está limpio oh oiga ah pero limpia rápido si claro y entonces usted se dedica acá a la agricultura a la vaca a la ganadería a la ganadería yo soy profesor jubilado ok 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 que bien que bien 35 años trabajando en educación oh wow y esto lo hice por los hijos míos ok para que como ellos no me quisieron estudiar sí le puso este trabajo le puso este trabajo porque yo estaba trabajando para que no me fueran delincuentes no claro claro la mejor enseñanza es enseñarle a los hijos cómo se trabaja y cómo se gana el dinero en el hogar ahí hay que estar todo claro hay de una sociedad eso es así el fundamento de una sociedad sale desde los hogares eso es así mi hermano no sale de ahí sí por eso es que hoy la sociedad está como está sí 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 una base de delincuentes sí y vagabundo porque los padres son somos culpables los padres pero claro porque que la educación empieza desde el hogar porque si prácticamente los padres hicieran lo que manda sí como padres sí la sociedad no estuviera hoy como hoy pero yo muchas cosas se las atribuyo a a sus hijos sí a prácticamente este el momento el tiempo sí es que hay una descomposición sí no sé a veces hay hijos que vienen de una familia donde está el papá solamente sí y otros vienen de donde está la mamá de donde está la mamá mientras los los matrimonios no se acoplen que puede estar el papá y la mamá juntos criando a sus hijos claro esto va a ser un desastre no es un desastre mi hermano toda la si no se hace eso sí porque no es lo mismo usted criar a sus hijos junto a su junto con su mamá sí con su padre y su madre hay veces que se crían hasta con la abuela con los tíos y salen pedidos los pobres muchachos sí eso es así eso es así a pesar de que cuando yo me crié el papá mío y mi mamá se separaron oh wow pero fue otro tiempo sí 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 nosotros no criamos con la mamá humildemente pero bien criado no claro es así la enseñanza la educación trabajo y formación de un hogar así es en ese tiempo cuando el papá o la mamá hablaban había que escuchar había que escuchar ya hoy en día los muchachos muy raro escuchar no y a cualquiera le dan sí a cualquiera le dan boche no respetan no respetan sí eh antes la cosa era diferente sí si usted le hablaba mal a una persona mayor cuando viene a esa misma persona le dan un par de cuotas y cuando llegaba a la casa también lo atendían si sabían si le faltó el respeto al vecino tal o a fulano de tal te volviste loco muchacho ahí eso era con tiri guillo y de todo en ese tiempo y también le ponían hacían de 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 todo bidón ah sí en unos guayes y entonces hincaban a uno eh jejeje y una pregunta ¿por qué le llaman los brazos a esto para acá? los brazos sí aquí le llaman los brazos porque el río sí se dividió en dos partes oh tiempo sí entonces a cada parte del río le pusieron brazos y eran dos oh ya oiga que bien oiga que bien jejeje sí sí y que eso eso amarillo que tiene que tiene ahí que no he podido distinguir que es una por lo menos un arbusto sí no tiene un nombre en específico no se le conoce no se le conoce oh no se le conoce todavía ok ok y que edad tiene usted mi hombre eh Alfredo 68 años pues yo le gusta como un trinquete trabajando todavía cristiano somos deportistas ah ok que bien en que área juega sobol y todavía a la hora que juega todavía como va a ser da su ron ron y le da la vuelta bueno hay play que yo voy del equipo dicen ese de los mejores oh oiga que bien oiga que bien el problema es que yo jugaba a béisbol oh cuando joven claro porque nosotros los play de esa época era a la orilla de los ríos ok wow si 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 la comunidad tiene un play muy bonito si no la cosa está más civilizada ahora mismo y usted nacido y criado acá en la parte de la jicotea sabaneta de yásica puesto claro oh y porque le dicen la jicotea eso porque son unos nombres medio peculiares que he escuchado eso a pesar de que yo nací ahí si yo he profundizado investigar oh porque le dicen la jicotea yo venía imaginándome en el camino cuando vi el letrero quizá había muchas jicoteas antes o que se yo que le pusieron así nací ahí todavía no ok 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 alfredo y usted ordeña acá las vacas el hijo mío ah el hijo suyo verdad que usted me estuvo aplicando si 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 y más o menos se le gana algo se consigue algo que bien si no porque ahí hay una vaca que yo pude encontrar si y en el pico como medio millón de pesos oh wow oh pero se gasta mucho en la ganadería espero que le sacamos mensual oh le sacamos un promedio de casi cuarenta mil pesos no pero excelente o sea que el negocio es rentable alfredo le decimos ganadería 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 o sea es porque se gana oh oiga que dato yo compré yo compré siete ocho y ya son catorce si oiga como y luego ya estuvieron en servicio todos ya la si la puede estar como está bien puedan estar preñados si entonces ya de 14 ya van a 621 oh pero oiga como es por eso va bien avanzado alfredo eso es ganadería es ganancia si es ganancia si es así alfredo veo muchas yo no sé si es caña ya o lleva de corte eso lleva de corte ok un ganadero que hay por ahí que ok la sembró y si mantiene los animales y usted tiene su lleva de corte también no 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 ok yo no tengo lleve corte si esto lo alimenta con la flecha no no este la finca y aquí la traigo a beber agua ahorita vengo y la busco y ok entonces que usted no la tiene acá en específicamente para eso hay que tener estar preparado si por lo menos tener una buena armada claro claro una máquina para que muera si para la hierba de corte verdad si si entonces ahí cómodo pero pienso en un futuro preparado no dios mediante yo sé que dios me le va a ayudar con eso si yo pienso preparar eso no excelente porque bueno eso si la vaca se puede mantener trancada comiendo esa comida si si y luego uno la suelta a pastorearse por ahí por ahí y ya con eso oiga jejeje no no pero este excelente mi hermano un placer dios me la bendiga mucho igual gracias a ustedes gracias no no dele dele ahí alfredo un placer conocerle Wilfredo es Bill Wilfredo y yo alfredo jaja Wilfredo dios me la bendiga jejeje ay mi gente señores aquí son son muy amables señores serviciales dios me la bendiga Wilfredo amante del campo como se le llama eso comenten ahí debajo señores que no conozco en realidad como se le llama esto acá amante del campo miren eso es hierba de corde para alimentar las vacas los animales vea veo mucha acá miren acá hay mucha más y cuando yo vi de lejos yo dije oh pero es caña no es caña es hierba de corde vamos a ver señores mi gente ustedes saben que no desaprovechamos los viajes nosotros andamos disfrutando para acá pero yo dije no a mi gente yo tengo que traerle un video nuevo miren mi gente hierba de corte eso acá eso se le llama haba yo creo que Juan me decía a mi hijo jugo 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 que en los palos hay que se entregar las habas también creo que es si no me equivoco fue bien mi gente señores la gente es muy buena veo para acá almendra también aquí hay de todo señores los brazos ya entendemos la cual porque le llaman los brazos porque se divide en dos se dividió en dos acá en muchos años el río y se dividió para este lado se vino dividiendo para este lado y para el otro lado amante del campo entonces por eso le llaman los brazos miren la almendra como está acá no señores esto es una aventura increíble por acá veo también un racismo de guineo o por amante del campo este viene saludable se miren lo hay miren lo hay concreto lo acompañaría ay 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 amante del campo concreto la compañía comente ahí debajo ni le voy a decir nombre porque ya usted sabe lo que es los brazos provincia espallar algo muy hermoso miren qué vista amante del campo con el griego acá y bueno mi gente aquí vamos allá señores tenemos un cocinado tenemos unos fogones activo activo yo me imagino mi gente que cuando ese griego dice abajo porque mire cómo está eso acá me dice que el griego señores le pone limpio limpio y ya de aquí a mañana oiga vilfredo señor y yo wilfredo hay padre de la gloria miren eso miren eso miren eso miren eso hacia allá miren para acá los brazos provincia espallar república dominicana señores después de sabaneta de yásica y bueno amante del campo seguimos nuestros recorridos miren el griego acá algo y miren esa montaña señores va una casita llave allá arriba déjame darle zoom wow es lindo vivir ahí y con aquí con el griego y la cabecera del griego señores para el griego el griego se dividió en dos como nos decía vilfredo para acá y para allá por eso le llaman los brazos estamos llegando acá donde tienen el meneo el sazón y de verdad veo otra casa acá muy bonita me gustaría verla más de cerca no sé si esté dentro de las probabilidades pero sé que debe de ser hermosa así que vinimos para acá ahora amante del campo vamos a ver qué hay qué hay cómo van los fogones nuestro hermano máximo el pastor está por ahí nuestra hermana kenia y no se diga más señores vamos para el fogón bueno mi gente el fogón está encendido y tenemos el pollito ahí una carnita ahí de cerdo creo que es están picándolo hice para allá en kenia picándolo hay cebollita ahí están jugando dominó ahí está el sazón viene la salsa ahí el aceite aquí es que hay como 50 aguacates están buscando más leña para allá está tirando más bueno mi gente podemos ver acá que están cortando la hierba de corte miren de ese lado estamos de este lado se pudiéramos cruzar señores para mostrarles de cerca sería algo increíble miren allá ahí están cortando eso se usa ustedes saben señores para los animales para alimentarlos están allá cortando hacerle un recorrido al río señores pero esto es grande ya yo veo porque que le dicen los brazos porque que esto es grande miren como sigue eso vaya para allá eso da la vuelta así y miren 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 la gente se está bañando allá y miren eso para que miren señores hacia allá los brazos hacia acá y hacia acá miren que vistas amante del campo miren que vista más hermosa con este río acá los brazos provincia espallato jamás compreemos jamás al norte oye pero aquí hay guayaba a ver pero no están amantes del campo guayaba vayan vean como van subiendo la guayaba ahí guayaba señores Miren ahí como están trabajando La hierba de corte Amantes del campo Mira como están fajados Ellos ahí Ese río ahí, señores Para cruzadas, medio como usted me entiende Para acá sigue, para allá Creo que hay una casita también Ahí está Mira como se trabaja, señores, acá La hierba de corte Wow, estoy hermoso, señores Provincia Espaillat República Dominicana Jamal al norte, señores Primera vez nosotros acá Y de verdad espero que disfruten este video Este nuevo contenido Tal vez más adelante vamos a venir a visitar Más lugares como la jicotea Las espinas de Jamal al norte Porque no es lejos, señores No es lejos Verdad que sí Algo increíble Mira la arena como es acá Parece como si fuera de la playa Incómoda, no se pica como debe ser Sí ¿Sabes que tú eres de campo? Sí Dejamos con los huevos que hay Sí, eso sí que pica No, ya usted está acostumbrado Ah no, cuando yo no me toca picar Y cebolla yo siento que no van a salir los ojos Porque no la pica todos los días Sí ¿Qué es lo que tú quieres, mi amor? Ven ¿Qué es lo que tú quieres? Estoy buscando una funda ¿Qué es lo que tú quieres, mi amor? El dios veniga máximo. Bien. Este es tuyo. Cosa ya. La máxima que yo lo quiero es más de un abrio. Para ver cómo... ...a la valla. ¡Déveselo! Para ver cómo hace. ¡Déveselo! ¡Déveselo! Pues la cuatía moviendo, ya sabido. Yo nada más te digo una cosa, que yo no conozco lo que es miedo. ¡Oh! ¡Oh! Porque ahí se me la va la mente de genera. ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! 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 Jamás vamos al norte, amantes del campo, señores. Disfrutando de todo, nos dimos un chapuzón. Pero a pesar de todo, miren qué vista más hermosa, amantes del campo. miren no hay mucha puzón no salimos todavía se está cocinando la comida no está el celular casi descargando pero nada me sentamos hacer todo lo posible aquí no tenemos energía pero ustedes verán ustedes verán ustedes verán de todo un poco de lo que estamos pasando el día de hoy me hubiese gustado cruzar hacia allá para mostrarle ayer al decorte cómo se trabaja acá en los brazos provincia es vallá a más oa norte provincia es vallá los brazos jamao arnolte provincia es vallá los brazos jamao al norte amante del campo una aventura increíble de verdad que sí señores esto está hermoso señores recogiendo acá allá donde está la lona señores ya que está todo ya que está todo ya que está cocinando todavía el muro no está ya la carne casi casi una aventura increíble vamos a grabar la parte del regreso disfrutamos bastante jamás señores jamás jamás al norte perdón quiero decirlo como fin no todos saben pero imagínense usted y la gente está bañando la gente de la iglesia disfrutando señores de verdad que sí que dios es bueno y compartir eso lo mejor los hermanos juntos en armonía y un saludo un saludo muy especial para la master 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 más cerquita de ti francesca mateo guanda díaz las variedades de licor lourdes mateo martín adalberto polanco dilencio su esposa su hija también se frente días a drovera el monte en la casa de la reflexión tv a saber quién más cuando había ayudado el casosa cuento y contreras eugenio deja ver quién más antony mateo aquí no dio bendiga francesca mateo también si se me olvidó y mi gente si se me escapó alguien perdóname son muchos pero dios me bendiga a todos y a todas de una manera muy especial contando repollo en el aire la gente que no saben me agarran y lo cuesta en una tablita claro más y mojó el hueco muy buenas tardes dios me le bendiga miren aquí el moro del disfrute del pasadilla que estamos aquí en jamao al norte bueno mi gente miren ese platico ahí un pollito vea frito una carnecita de cerdo se va a comer se va a comer esto es una belleza amante del campo amado al norte provincia espallada bueno mi gente aquí vamos de regreso gracias a dios espero que disfruten este video un video muy bonito señores amado al norte ya vamos saliendo de acá y nada bendiciones para todos ustedes muchas gracias gracias y ya y y y y y